Si hay un lugar icónico en la ciudad de Atlanta es este hotel índigo Midtown que está enclavado pues enfrente al Teatro Fox que fue y sigue siendo uno de los más importantes para la interpretación de las artes, de conciertos. Este hotel es magnífico, está en un edificio histórico de los años 20, de 1929, un edificio que realmente conserva toda su estructura interna, obviamente la externa le han hecho algunos cambios, le han hecho algunas modificaciones y le han hecho algunas adecuaciones a los tiempos modernos y todo lo que es por dentro es moderno. Parece mentira pero es muy moderno todo lo que vemos por dentro pero conservando ese ambiente de los años 20. Es magnífico, uno de los mejores hoteles que tiene la ciudad de Atlanta. Aquí estamos hospedados, todo el equipo de trabajo para seguir las coberturas. Cuando venimos a Atlanta aquí venimos al Hotel Índigo porque está muy bien ubicado, está a cuadras del estadio de los Falcons, está a muy cercanos momentos de llegar al Parque Olímpico, a la Coca-Cola, a la CNN, todas las atracciones y por supuesto al Teatro Fox. Este hotel, señoras y señores, vale la pena, vale la pena que vengan a Atlanta y se hospeden en el Hotel Índigo Midtown.